El Don es tu música hoy, para mí es un placer estar hablando con el gran protagonista de este lanzamiento. ¿Cómo se vive? La verdad que estoy muy emocionado, estoy un poco ansioso de que ya sean las 9 y que ya salga. Pero estoy muy contento, muy agradecido la verdad, porque hicimos mucho por este disco, fue mucho trabajo, mucha energía, mucho amor, así que estoy eléctrico y agradecido. Abus, me decís agradecido y sabés que leía un poco lo que te pusieron tus fans afuera en un cartel que firmaron todos los que estuvieron recién en la Escucha con Voz y mencionaba mucho la palabra gracias, más allá de las expresiones de efecto tipo el te amo y todo eso, había mucho gracias. ¿Qué significa para vos que la gente agradezca tu música? Que tu música haga algo por la vida de los demás en la vida de los demás. Bueno, creo que es como un principio de algo que se retroalimenta, ¿no? Uno, por lo menos en mi caso, yo trato de agradecer cuando escribo, cuando compongo, cuando creo, volver al por qué hago las cosas, desde dónde las hago, qué busco, cuál es la causa, y trato de agradecerla y honrarla. Entonces creo que es un principio que se retroalimenta, creo que por suerte la gente lo puede sentir y uno también lo siente a esa gracia. Pero es increíble, es re poderoso, la conexión que tenemos con la gente, cómo se entregan en los shows, con la energía, con cada lanzamiento, con cada canción, se hace notar de una forma muy especial y creo que es muy auténtica. No, no, se nota o no y es increíble haber llegado hasta acá y seguir acompañada de esta gente con este principio del gracias durante tantos años. Si tuvieras que responderle a todos esos mensajes, ¿sería también un gracias a ellos? Sí, sin duda, sin duda. Hoy a la mañana pensaba mucho en eso, ¿no? Sin nuestra gente es imposible llegar a donde estamos llegando y vivir las cosas que fuimos viviendo. Cualquier persona que emprenda, que desarrolle un proyecto, una propuesta, un sueño, necesita de que esa energía se mueva para ver qué pasa. Y en ese qué pasa, nosotros siempre encontramos amor y evolución, ¿no? Y sin duda hay un gracias inmenso hacia ellos en mi música y en todo este recorrido. ¿Qué significa para vos lanzar este disco hoy? ¿Qué es el don en tu vida? El don ha sido una gran causa, una gran militancia, creo que es la palabra que encontré hace poco. La encontré y dije, wow, quizá lo único por lo que milité hasta el día de hoy en mi vida, así de entregar sueño, hambre, energía, superar frustración, encontrar la desilusión, abrazar la aceptación, todo siempre fue por la música. Quizás el principio energético que más me mueve en la tierra es eso. Y el don para mí es esa causa, el contacto con esa causa, que se encuentra al final de todas esas sensaciones densas, ¿no? El álbum habla sobre la traición, sobre la culpa, sobre el ego, sobre la competencia, sobre el miedo, sobre el desarraigo, sobre la aceptación, sobre la reconexión, el deseo. Como que son todos pasillos que te llevan hacia un lugar, ¿no? Una puerta de entrada y de salida. Y creo que al final el álbum te muestra eso, el contacto con ese camino lumínico, con el estado de don, de gracia, de estar con el estado más puro de la música, habiendo filtrado todas esas emociones y haciéndolo por el simple hecho de hacerlo y de encontrarse con esa luz. Recién mencionabas un montón de emociones por las que quizás atravesamos la mayoría. ¿Es difícil atravesarlas para un proceso de disco? Sí, sí, más cuando buscas que el disco sea algo humano. Yo quería que este principio de dar, esta idea que hay con las manos, con el dar, con la gracia, con la meditación, tenga una finalidad energética. La obra está ahí para quien la agarre, para quien la quiera tocar y estoy seguro que está bañada y blindada de todos estos principios de los que hablo. Y para poder hablar de esos principios y para poder crear todos estos conceptos hay que atravesarlos, porque hay que conocerlos para poder darle imagen, palabra, color, textura. Y creo que encontramos un disco más humano. Creo que yo también tuve que filtrarme de un montón de cosas para poder hacerlo, así que dejé que el disco me atraviese y me trajo hasta acá y se hizo canción. ¿Qué fue lo más lindo y lo más difícil de todo este proceso de atravesar todas esas emociones hasta llegar a lo que es el disco? Creo que lo más difícil fue seguir creyendo, pese a los palos y hacia la propia autocrítica. Creo que fue un proceso muy duro conmigo mismo también hacerlo. Así que creo que eso, saber sostener mi cabeza, saber sostener el porqué, volver a la causa, volver a desde dónde estaba haciendo lo que estaba haciendo, que ese miedo, que ese principio de desilusión o de frustración no sea más grande que el hecho de hacer un disco atravesado de eso. Como decir, ok, pero esta incomodidad es parte, aceptá la incomodidad, es necesario que te incomodes. Detrás de eso está tu evolución, detrás de eso está ese nuevo capítulo de voz y de tu música. Entonces fue como, bueno, difícil de gestarlo, pero se consiguió. ¿Y lo más lindo? Lo más lindo es sentir que ese principio artístico fue lo que ganó, la verdad. Que eso fue lo máximo, que es encontrarme con el artista, encontrarme con esa expresión, encontrarme con mi compañero Villam, que me acompañó cuatro años a lo largo del recorrido, del camino, encontrar con que el proyecto tiene la visual que buscaba, que suena como quería que suene, pensar en qué condiciones y en qué contextos hice mis discos anteriores y en qué contexto estoy pudiendo hacer esto, que la gente de repente, sin haber escuchado el material, crean la presentación del proyecto porque creen en la música y decir, che, voy a estar en el Luna Park, ¿me entendés? Aunque no lo haya sacado el disco, yo quiero estar ahí, quiero tener mi entrada, quiero ir. Creo que toda esa apuesta habla de, wow, estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Y no nos estamos nublando de otros espejos, de otros colores, de otras ilusiones que están ahí para nublarnos. Creo que estamos en el camino y eso, sentir que la obra terminó y que seguimos en camino y que estamos en el lugar adecuado para todo lo que viene, me parece que es un principio de gracia también del que empezamos a hablar. Te escuchaba el otro día en una entrevista que esta es la cuarta versión, digamos, de este disco. ¿Por qué dijiste que sí a esta versión? ¿Fue por todo esto que me mencionabas recién que encontraste en la obra terminada? ¿O por qué esto te parecía que era lo correcto, que era lo que tenía que salir y lo que teníamos que conocer todos nosotros? Porque creo que hay un decir de un momento de la vida que realmente está impreso. Creo que cada capítulo del disco tiene un porqué y un porqué sólido desde la letra, desde la música, desde la visual, desde los colores que lo hacen a la paleta. Como que son todas fichas que se van entrelazando y que refuerzan un 360 y que siento que todas estas canciones que elegí pueden mostrar la propuesta camaleónica que tiene el disco. Desde la etapa más soul, R&B, a la más trap soul, a la más rap, jazz, boom, trap. Como que cada sonido, cada decisión estética fue atravesada de un concepto, de un principio y cuando las veo jugadas a esas cartas, digo, forman parte de lo mismo y se refuerzan y se retroalimentan. Las anteriores versiones de lo que había hecho los otros, era de repente, esta producción es increíble, no estoy diciendo lo que tengo que decir, che, acá estoy fluyendo muy bien, pero el concepto podría ser otro. Creo que cuando fui encontrando, siento que los discos no estamos obligados a hacerlos todos los años, ni tener una canción todos los meses. Cuando querés que el arte te atraviese orgánicamente y auténticamente. Y el tiempo y todo ese pulso hizo que este sea el filtro y que sea, ok, esta es la sensación que tengo que sentir, estas son las obras, acá está, lo pescamos. ¿Qué te pasa hoy cuando escuchás el disco? Porque uno escucha lo nuevo de un artista y vas atravesando distintos momentos, distintas sensaciones a la hora de escucharlo. ¿Qué te pasa a vos cuando escuchás el don terminado? Siento orgullo, Villam, el productor, decía, que loco, porque está el don que será para la gente y el don que es para nosotros, que estuvimos atravesados esos cuatro años haciéndolo. Como que por ahí las imágenes que le ponemos al don sean otras, por la vivencia, por todo eso que fuimos encontrando en el camino. Pero siento gracia, siento orgullo, siento honor, siento un principio de autenticidad muy grande porque sé que hicimos lo que hicimos, que no nos dejamos llevar por pulsos sistemáticos de la industria ni de más, hicimos la música, honramos el género, le agradecimos al rap, le agradecimos al movimiento, tocamos de un lado muy puro, siento pureza en el proyecto. Y creo que eso lo hace atemporal y creo que esta sensación me la voy a llevar siempre por más que pasen los años con este disco. Imagino que hoy te estás preparando a pleno para el 28, para esa gran noche en el Luna Park. ¿Y cómo te preparas? ¿Cómo va a ser mostrar este nuevo trabajo en el escenario? La verdad que estoy muy, muy contento. Siento que la gente va a encontrar como ese toque orgánico, auténtico. Mis otros dos discos anteriores, mi propuesta de Vivo no era la que es hoy, ¿no? El compartir con mis músicos, desarrollar así cada canción, cada ensayo, cada entrega en estos años hizo que nuestro nivel de producción y de visión, por suerte, vaya aumentando. Y siento que este es el primer material que yo puedo preparar como de una forma más contundente, pensada también para la experiencia de Vivo. Es un disco que está hecho para Vivo, más allá de la virtualidad, por el tipo de arreglo, por el tipo de matice, por el tipo de color. Siento que la gente cuando lo ve en vivo va a terminar de sentir la obra con la que fue ideada, la intención con la que fue ideada. Así que estoy muy contento, estamos ensayando muchísimo, trabajando muchísimo. Pero al haberlo enfocado de esta forma, ya siento otras cosas estando llegando a este punto, a diferencia de otras canciones y otros momentos de la música. Bueno, August, obviamente ahí vamos a estar. Gracias por la nota. Y para cerrar, me gustaría un deseo, algo que te gustaría que pase con este nuevo trabajo. Me gustaría que la gente pueda cerrar los ojos y escucharlo, escucharlo con los sentidos despiertos, con que la gente lo escuche con ese estado de conexión. Yo siento que la obra termina de cumplir el ciclo porque llega, así que aunque lo escuchen, para mí es increíble. Que así sea, gracias y éxitos en todo lo que se viene. Muchas gracias.